¿Qué es la actividad de San Rafael? Estamos en una actividad que es difícil de mostrar porque es absolutamente descentralizada. Aquí ves un lugar de corte, son 40 domicilios hoy en San Rafael que están trabajando en forma desintegrada, o sea, están trabajando articuladamente, pero de sus casas. Yo quiero agradecer a la cantidad de vecinas que nos están llamando para ofrecerse, para coser, para ayudarnos con barbijos, con batas, con cofias. Yo les pido que nos esperen, que nos tengan paciencia. Estamos generando un sistema de producción, hoy son 40 voluntarias, que va a ir creciendo en la medida que nos vayan llegando telas. Necesitamos mayor provisión de telas para que ese trabajo tenga un sistema de continuidad. También quiero decirles a aquellas personas, a aquellos vecinos que nos quieran ayudar y vecinas que nos quieran ayudar, que contemple que si son factor de riesgo no es conveniente que entremos en contacto, porque esto sí tiene una mínima logística de que nosotros tenemos que entrar en contacto para llevar la tela, tenemos que estar en contacto para ir a buscar los barbijos y tiene que ser el menor contacto posible. Así que aquellos que son factor de riesgo, decirles que se cuiden ellos, que nos están ayudando cuidándose ellos. Y en este sentido aquí estamos trabajando, necesitamos por supuesto crecer, en este sentido hay 40 voluntarias trabajando de su casa con talleres de corte y talleres de costura. Si pudiéramos unir en un solo lugar se vería el gran trabajo que se está haciendo, pero el requerimiento de barbijos, de batas, de cofias es muy alto y va a ser más alto todavía, porque no solamente se restringe esta necesidad de uso solamente para el personal hospitalario, sino para los centros de salud, para los agentes sanitarios, para aquellos que están desinfectando. Y bueno, realmente la necesidad es muy grande. Este es un producto que era un producto normal en el mercado, que hoy no está, que cuesta carísimo, que es imposible conseguirlo y por eso hemos tenido que poner este sistema de talleres desarticulados, pero en forma descentralizada para poder trabajar.